Eliana, ¿por qué la decisión de enfrentar a este tipo de rivales? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Juana? Porque es para lo que me llaman, no sé, qué sé yo. Tengo entendido que los que les gusta el espectáculo que uno brinda arriba del RIN, así que bueno, aparte vengo ya de probarme siempre con las de arriba y bueno, sigo por el mismo camino. Tal vez equivoco, ¿no? Pero bueno, estamos en ese. ¿Tenés esa duda? Sí, tengo la duda. Si es el camino correcto, digo, enfrentar a ex campeonas del mundo, con otro tipo de nivel que el tuyo, ¿no? Desde los números. Sí, sí, la duda está no en el sentido de mi capacidad, ¿no? Porque yo sé, las enfrento porque sé que soy capaz y termino confirmando que estoy a nivel de las campeonas mundiales. Lo marcan las tarjetas. Sí, porque no hay mucha diferencia, nunca fue alevoso decir, sí, me han marcado alguna que otra que la verdad que no va acorde a lo que yo pienso o a lo que siento arriba del RIN. Una vez que las miro, digo, no. Pero bueno, me gusta el desafío y siempre tengo la duda de que puede llegar a cambiar lo que es el ambiente y decir, bueno, vamos a hacer las cosas correctas y como son realidad, ¿no? Pero bueno, hasta el momento no llegó. No quiero que declares nada que te pueda traer algún tipo de problema, pero simplemente cuando me decís, ojalá que esto pueda cambiar, ¿hacia dónde apuntás? A los jueces, a lo que ven, a lo que uno brinda arriba del RIN, a lo que en sí pasa en una pelea. En una de mis peleas, la mayoría de mis peleas fueron todas, si las vemos, no hay diferencias como para decir, uy, sí, alevoso. Pero las seis campeonas que he enfrentado no llegaron a ser el mérito que las tarjetas marcan. Pero es todo aceptable. Yo, como dije la otra vez, cuestioné una sola pelea que no se televisó ni se vio, que no tuve la suerte de poder grabarla, que fue en Buenos Aires, en Rafael Calzada, que esa sí me pareció. Esa me enojó. Esa pelea sí me enojó. Así que quedó ahí. Siempre hablamos contigo, y yo te puntualizo en algo. Los que seguimos las redes sociales o el típico voz rex, la marca, ¿no? La marca roja, la marca verde o la marca celeste. Y hoy miro tu campaña y el rojo ya te sobrepasó al verde. ¿Te preocupa eso? El rojo significa la derrota, para la gente que no sabe, y el verde significa la victoria. La verdad que sí. Pensé en un momento después de esta pelea de decir... Nos charlamos. Sí, nos charlamos. Y pensé, cuando bajé del ring, dije, bueno, listo, no le hago la carrera más a nadie, porque yo siento que soy eso hoy por hoy. Sí, te puedo brindar un buen espectáculo, porque de hecho me lo dijeron, me lo dicen, la compañía para la que fui a pelear el otro día, la última pelea, me lo ha dicho, que bueno, que ellos me llaman por el espectáculo, pero no me sirve. Es como vos decís, el rojo me sobrepasa y es algo que por un momento me tiró abajo y llegué a pensar en colgar definitivamente los guantes, pero a la vez pienso que una vez se me tendría que dar y voy a buscar esa oportunidad y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos seguir. Y como te dije, dejar de hacerle la carrera a los demás, tratar de buscar algo que diga, bueno, mirá, neutral. No ir siempre de visitante, donde sabemos que antes de subir al ring ya tenemos la pelea perdida. Y esta es la última, y elegir por ahí como para reacomodar, en algún sentido del concepto, un poco la licencia, otro tipo de rivales. Sí, se me planteó esa situación. El tema es, soy yo, en definitiva, porque... Pero sos dura, ¿eh? Sí, pero pasa que vos decís, venir de un nivel de excelencia, porque vamos a ser claros, tuve rivales de excelencia, yo siempre digo que mi mejor pelea, creo que de las 14 que tengo, fue con Laura Grifa, que no me sacó el sombrero. Después las demás fueron todas chicas que viven de esto, y yo con lo poco que puedo dedicarme a esto, llegar a estar a nivel de ella, siento que bajar de nivel es como también fallarme yo misma. Y sí, tal vez lo tendría que hacer, decir, bueno, mirá, porque no desmerezco el trabajo de las demás, pero yo sé que estoy para seguir por este camino. Pero lo vamos a ver.